Buen día a todos. Hoy es martes 31 de agosto. Esta es la clase 5 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos representaciones en el espacio de estados, espacio de Hilbert. Vimos cómo representar KETS, BRAS, operadores, cambio de representación, que es un tema conocido de altera lineal, que es el equilibrio del cambio de base, y otros temas también quizás conocidos, que son la ecuación de autovalores, cálculo de autovalores y autovectores, y un ejemplo de un sistema, un pozo cuadrado, pero quedándose con dos niveles de 2x2 y aplicando un campo eléctrico. Y en esta clase todavía seguimos con la introducción matemática, ya falta poco para empezar con la física, digamos, con los postulados de la cuántica, pero veremos algunas definiciones importantes y unos teoremas importantes. Así que vamos a hablar de observables, observables, observables que conmutan, y conjunto completo de observables que conmutan. Bueno, hagamos un breve repaso de la clase pasada, que fue muy matemática. Vimos lo que es una representación que esencialmente consiste en elegir una base del espacio de Hilbert para poder representar los KETS, los vectores de ese espacio, de una forma más concreta y poder operar. Entonces había dos casos, si elegimos una base discreta, U sub i, o una base continua de W sub omegas. Entonces recorríamos estas relaciones importantes. Primero, ortonormalidad y clausura de la base, que los elementos de la base sean ortonormales, clausura, que me permite decir que puedo expandir cualquier estado en esa base. Y acá, a esta vez sí puse en la columna paralela las fórmulas para la base continua, que me preguntaron el otro día. En la exposición trabajé con el lado izquierdo, básicamente. Y ahora acá pongo el resultado para la base continua también. También tenemos ortonormalidad y clausura, pero ya sabemos que es una ortonormalidad modificada con una delta de Dirac, acá en el índice continuo alfa y alfa prima. Clausura. Clausura también es el proyector sobre cada elemento de la base integrado sobre el índice de la base. Entonces, decíamos un KET, que es una combinación lineal de los elementos de la base y los coeficientes son estos productos escalares. Y acá también tenemos una combinación lineal de los elementos de la base con un coeficiente que depende del índice alfa, que es continuo, y entonces tengo que integrar sobre el índice alfa. Y así con mucha imaginación podemos decir que el vector psi también se puede representar como una columna donde ahora el índice es continuo. Por eso ponemos acá este eje del índice alfa. La realidad, ¿cuál es? Es que uno, bueno, cuando hace el teorema sí se puede manejar así, pero cuando tiene que resolver algo numéricamente, aunque la base sea continua, uno termina discretizando el índice alfa y pone este estado, esta tira de números, lo pone en un array, en una computadora, ¿no? En Fortran, en C++, y numéricamente termina trabajando como si la base fuera discreta. Esa es un poco la realidad del día. Bueno, otros elementos importantes es que hay que expandir los bra, un bra fi, hay que expandirlo en términos de los bra usubi, asociados a los quets usubi. Y queda todo igual, pero acostado y conjugado. Y acá tenemos lo mismo. Ahora, en lugar de una columna para describir, como tenemos para el ket, ahora tenemos una fila para describir el bra. Y podemos hacer el producto escalar, así, con el bra acostado y el ket columna, y vamos multiplicando término a término. Bueno, los operadores pasan a ser matrices cuadradas, porque en cada dimensión tengo que recorrer la base, la base es las dos veces la misma, entonces esta matriz es cuadrada, y tiene el tamaño del espacio de Hilbert. Y acá en el caso continuo, también con imaginación, la escribimos como en una matriz continua sobre los índices alfa y alfa prima. Y así, ahora ya tenemos los quets, tenemos los operadores, podemos aplicarle el operador A al ket phi, y eso es una multiplicación de matrices, una matriz cuadrada por una matriz columna, que me da otra matriz columna, y es el ket phi prima. Y algo útil, el elemento de matriz de un operador A entre dos estados, un phi y un psi. El bra, acá phi, es esta columna, esta fila, perdón, de coeficientes bi conjugados, y el psi, es este, esta columna, y acá tenemos que hacer todo ese producto y nos da un número. ¿Qué más tenemos? Vimos el cambio de representación, vimos cómo ir en una dirección y en la otra, y es todo eso, toda esa información necesaria para cambiar de base, de una base UI a una base TK, que está concentrada en estos elementos de matriz, de todos con todos, digamos. Si U es la base vieja y T es una base nueva, tengo que calcular el producto escalar de todos los viejos con todos los nuevos, y eso es una matriz también cuadrada. Con esa matriz cambiamos de representación. Esto que decimos tan rápido acá, y que ya vimos en álgebra lineal, vamos a ver que es súper importante, en el formalismo aparece todo el tiempo, el cambio de representación. Y es la base de distintas formulaciones de la teoría. Bueno, y acá no me quiero detener mucho, una vez que tenemos un operador A, va a ser un problema típico, casi siempre lo primero que queremos hacer, si nos dan el camiltoniano de un sistema, es hallar sus autovalores y autovectores. Esos autovalores son las energías, las energías propias del sistema. Y vamos a ver eso pronto, el rol que juega en la teoría también. Bueno, para hallar los autovalores hay que plantear la ecuación, y hay que encontrar el determinante de esta ecuación. Entonces, acá nos va a quedar un polinomio de orden N, donde N es el tamaño de la base, nos queda un polinomio de orden N, en el autovalor desconocido lambda, y sabemos que un polinomio de orden N tiene N raíces, y ahí están los N autovalores del operador A, que hasta ahora, por lo que dijimos hasta acá, pueden ser complejos. Y cuando hablemos de operadores hermíticos, eso va a cambiar. Bueno, entonces, estamos acá en el capítulo 2 del COEN, y seguimos en la sección D, ya vimos ecuaciones de autovalores, y ahora la idea es hablar de observables. Bueno, observables, ahora vamos a definir qué son. Es un tipo, una categoría de operadores. Para eso tenemos que hablar, concentrarnos en los operadores hermíticos. Autovalores y autovectores de operadores hermíticos. Bueno, tomo un operador A que sea hermítico. Eso quiere decir que A es igual a su adjunto. Eso por definición de hermítico. Y entonces, supongamos que lambda es un autovalor, de A, y si es un autovector de A. Supongamos que esta es la ecuación de autovalores del operador A que estábamos discutiendo recién. Bueno, teorema. Si el operador es hermítico, entonces lambda es real. Esto va a ser súper importante para toda la física. Porque necesitamos que ciertas cantidades sean reales. Las cantidades físicas sean reales. Bueno, demostrémoslo. Acá tengo A aplicado a psi, lambda por psi, por hipótesis. Lo ensangucho con el bra a psi del otro lado. Y como acá tengo A aplicado a psi, esto es igual a lambda por psi. Entonces, sale un lambda. Y acá tengo psi escalar psi, que puedo suponer que es 1. Bueno, yo aquí quiero ver, quiero ver que lambda es real. Entonces, veamos. Sigue hasta acá. El sándwich de A con psi en ambos lados. Ahora, esto es igual, conjugando todo, como veíamos hace un par de clases. Si doy vuelta a los dos estados, pero en este caso son los mismos, eso no se ve. Conjugo el operador, hago el adjunto del operador, y conjugo el resultado, es igual a esto. Y acá uso la hipótesis. Estamos pidiendo que A sea armítico. Entonces, A conjugado es igual a A. Está bien. Entonces, ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, este elemento de matriz es igual a el mismo conjugado. Entonces, eso quiere decir que este es real. Bueno, entonces, volviendo acá arriba, estamos diciendo que este es real. O sea, este es real. Y como esto es real o es uno, implica implica esto es real. Entonces implica que lambda es real también. bueno, y así verificamos este resultado fundamental de la teoría. Los auto valores de operadores primitivos son reales. Y la clave es forzarla hermiticidad acá en este paso de la administración. ¿Alguna pregunta de esta primera de este primer problemita? Un comentario. No, no, se va entendiendo bien. Muy bien. Vamos a ver otro teorema. Entonces, estamos hablando de operadores hermiticos. Y estamos viendo qué características tienen sus autovalores autovectores. Bueno, supongamos que tengo ahora dos autovectores distintos, tengo psi y phi con sus respectivos autovalores, lambda y mu. Si lambda y mu son dos autovalores distintos, eso implica que los autovectores correspondientes son ortogonales. veamos eso. A ver, acá hay que tener paciencia, lamentablemente en el pizarrón esto es más divertido porque uno va haciendo la demostración de a poco y va escribiendo cada renglón. bueno, bueno, A es hermítico y entonces si agarro la segunda ecuación, por ejemplo, agarro esta de autovalores, la puedo conjugar, la doy vuelta, entonces acá hago el adjunto de este lado es bra y con adjunto y este lado es bra fin con autovalor conjugado. Pero acabamos de ver que los autovalores son reales, entonces le saco el conjugado. Bueno, entonces ahora simplemente agarro la otra ecuación de autovalores a psi es lambda por psi y la multiplico a izquierda por el bra phi, el otro bra. Ahora, ¿qué me quedó? Empecé con esto, con lambda psi, pero ahora tengo phi por a, que es lo que tengo acá arriba, entonces reemplazo phi por a por mu por phi, ya elimino el operador y me sale el autovalor mu, y se encuentran el bra phi con el que psi. bueno, queda este elemento de matriz es lambda phi psi. No, perdón, perdón. entonces, entonces, vamos a ver vamos a ver si puedo retomar, entonces ya llegué a que este elemento de matriz es mu por phi por phi por psi. Pero, por otro lado, si opero primero acá, ¿no? A por psi es igual a lambda por psi. Entonces, tengo esta otra expresión del elemento de matriz. entonces, entonces, ahora tengo que este es igual a este. O sea, el elemento de matriz de A entre phi y psi es igual a esto y a esto. Bueno, pasamos de miembro del lado derecho, me queda mu menos lambda por el producto escalar. Y ya casi estamos. Bueno, como por hipótesis mu es distinto de lambda, mu es distinto de lambda, entonces, mu menos lambda no es cero, entonces, este producto escalar es cero. Y eso es, por definición, que phi y psi son ortogonales. Bueno, perdón, que ahí me distraje. Entonces, de nuevo, en palabras, si psi y phi son autovectores de A con distintos autovalores, entonces ellos son ortogonales en piso. bueno, entonces, ahora vamos a hacer una definición que es medio formal, pero es bueno hacerla explícitamente y es la definición de un observable. Entonces, un observable va a ser un operador hermítico, al que a sube le vamos a pedir algo. Bueno, entonces, sean autoestados y autovalores de A, un operador hermítico, son los A sub n y unos psi sub n y le pongo un índice y por si hay degeneración, ¿no? Por si este autovalor es degenerado. Todos estos autovectores son autovectores de A con el mismo autovalor. Bueno, y acá contamos la degeneración, que es sub n. Bueno, por lo que acabamos de ver, si n es distinto de m, o sea, si estamos hablando de distintos autovalores, los kets correspondientes son ortogonales, o sea, para todo i y para todo j. Generalizando un poquito lo que dijimos recién, pero sin agregar nada realmente, solo que considero que los autovalores de los que hablábamos recién pueden ser degenerados. Bueno, además, para un dado n se puede pedir que los kets asociados a ese auto subespacio sean ortogonales también. Los puedo elegir, puedo hacer un cambio, porque todos ellos, todos esos espectores que viven dentro del auto subespacio son autoestados con el mismo autovalor. Entonces, esto ya viene, lo de arriba viene dado por el teorema y esto lo puedo elegir yo, puedo elegir los estados de esta manera y entonces en síntesis tengo una ortonormalidad para los autoestados del operador hermítico. ¿Está bien? Producto escalar de psi I, N, I con psi M, J es la delta N, M o sea, distintos autovalores y delta I, J dentro de un dado subespacio. Bueno, y esto expresa totalmente la ortonormalidad de los autovectores de A. ¿Está bien? Es como un ordenamiento, no llega a ser un teorema, es un ordenamiento de las ideas. Ya estamos diciendo que los autovectores de un operador hermítico son ortonormales o se los puede elegir ortonormales. Bueno, definición A es un observable si sus autovectores forman una base. ¿Está bien? Pablo, perdón. Sí. Hay una pregunta en el chat de que no se entendió bien el que significa cada índice de la diapositiva anterior. Ah, bueno. Volvemos. Vuelvo al primer renglón entonces. Digo, sean autoestados y autovalores de un operador hermítico, un A. Entonces, los autovalores son A sub N. ¿Está bien? N me enumera los autovalores. Ahora, si el autovalor A sub N es degenerado, quiere decir que hay varios autovectores asociados a ese autovalor. Entonces, los tengo que distinguir con otro índice. contarlo, ¿no? Y por eso viene este índice I. A ver, habría sido necesario al trato de escribir A si sub N I es autovalor A sub N por autoestado. ¿Está bien? Todos estos estos heads son autoestados del operador A con autovalor A sub N. Y le pongo la... Ahí dice que se entendió, gracias. Ah, ok, ok. Me cuesta un poquito ir al chat, tengo que ir a buscarlo ahí arriba. Bueno. También, alguien sin micrófono. No son muy caros. Aquí la compro. tengo una laptop acá que que viene con todo incluido. bueno. Entonces, para que un operador hermítico sea además un observable, le pedimos que le pedimos que sus autovectores formen una base del espacio de Hilbert completa. O sea, le pedimos que además de ortonormalidad, satisfagan la relación de clausura. acá de nuevo se ven en forma esencial los índices de 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 los que hablábamos recién. ¿No? ¿No? Suma sobre los distintos autovalores enumerados con esta n y para cada n, para cada autovalor, suma sobre un índice i que me enumera los autovectores asociados a ese autovalor. O sea, a veces habrá autovalores que no son degenerados, entonces esta suma no está para ese n en particular. Y después habrá distinto grado de generación para otros autovalores. que siempre, siempre tenemos a mano el ejemplo del átomo de hidrógeno, donde se consideró el hamiltoniano, ¿no? H, tiene autovalores que son menos energía Riegel sobre n cuadrado. O sea, los autovalores están enumerados por esa n, pero sin embargo, hay muchos o hay, puede haber varias funciones de onda asociadas a cada n, porque esa n son las capas, ¿no? En el shell del átomo de hidrógeno y todavía tengo que especificar el momento angular. Y como recordamos de ahí, la degeneración de n va aumentando a medida que aumento n, porque tengo más posibilidades para el momento angular, cuanto más, cuanto más alto es n. Así que, ese sería un p sub n que depende de n. Bueno. Y nada, entonces, como hacemos siempre, el proyector sobre esos vectores, sumado, sobre todos los índices, hidrógeno. Este es un pedido sutil, pero lo hacemos así formalmente. Y ya decimos, ok, si es hermítico, pero por algún motivo no genera todo el espacio, no lo considero un observable. Solo me quedo con, le pido ese requerimiento adicional para que sea observable físico. Bueno, y acá extiendo un poco la notación. En esta relación de clausura que escribí acá arriba, tengo índices discretos. Pero como veíamos ya antes también en el ejemplo del átomo hidrógeno, puedo tener un espectro mixto, ¿no? Un conjunto de autovalores discreto y continuo en otra parte. Entonces, la relación de clausura tiene dos partes. Para algunos valores de n discreto y después me tengo que pasar a un índice nu continuo. Y acá también pongo el proyector asociado a ese índice. Acá es válido preguntarse, ok, pero en el caso continuo nunca hay degeneración, ¿no? No le estoy poniendo un índice acá. Yo le podría poner y. Y en ese caso tendría que sumar sobre y. O incluso un índice que sea continuo. Acá. Para. Para blanquear la. La degeneración de. Un autovalor nu. ¿Está bien? Se entiende. Simplemente como lo escribí, no considero este caso. Pero. Dejo sentado que sí es posible. ¿No? Hay bases continuas que son degeneradas. Sin ir más lejos. Otro punto. Sí. Una pregunta. Dentro del átomo hidrógeno. La parte discreta era cuando la energía era menor a cero. Y la continua era cuando era mayor a cero. Exacto. Sí. Perfecto. Sí. Y esta expresión de arriba. aplicaría solo para la de. Energías menores que cero. ¿No? Porque es toda descrita. Pero hay degeneración. Esta otra parte podría ser para los estados no ligados. No nos olvidemos que acá también puede haber degeneración. Por ejemplo, piensen en este. Que son los autoestados de la energía cinética. Acá también hay degeneración porque la energía va como el módulo de K. Al cuadrado. Así que. Todos los. Todas las funciones de onda. Tipo onda plana. Que tengan igual módulo de K. Tienen la misma energía cinética. Particular. Así que sería un caso. De índice continuo. Acá sería el mu. Pero dependiendo de quienes son las componentes. De este vector K. Tengo distintas funciones. Así que no. Para que lo piensen. Es algo que no se enfatiza mucho. Bueno. Y eso tendría grado de degeneración infinito. Bueno. Y sí. 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 Porque. Estoy. Bueno. Acá. Y sí. Y. Sí. 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 tengo infinitas combinaciones de las componentes de modo que me den el mismo módulo. Claro. Con el KX cuadrado más KX cuadrado más KZ cuadrado y raíz. Bueno, entonces ya tenemos nuestra definición de observable como operador permítico al que además le pedimos que no tenga ninguna anomalía matemática y que sus autovectores formen base. De nuevo la distinción tiene que ver con la infinitud del espacio vectorial en casos raros que en general no no nos preocupan mucho. Si el espacio de Gilbert tiene dimensión finita entonces se cumple que todo hermítico es de observable. El problema puede aparecer con las dimensiones infinitas. Bueno. voy a mirar un cachito. Hoy también la clase es bastante como matemática pero ya estamos saliendo de ya estamos llegando a las cosas que necesitamos en la matemática para pronto pasar a la física. Bueno. A ver. Acá tengo otro teoremita que es el proyector. Teorema. El proyector es un observable. Nosotros ya analizamos un poco el proyector y vimos que tiene autovectores y autovalores. Dos resultados para el autovalor. Podía ser uno si asociado al autovector psi donde psi es el estado que define el proyector. Tiene el proyector T sub psi como proyector sobre psi. Entonces psi es autovector del proyector con autovalor uno y después cualquier otro que ortogonal al psi que me define este proyector tiene autovalor cero. O sea tengo un autovalor no degenerado y después todo un autosubespacio gigante y todo el resto del espacio en Hilbert que es ortogonal absin con autovalor cero. Y entonces queremos querríamos demostrar que el proyector es un observable. entonces lo único que me falta ver es que sus autovectores son completos forman base. Es una demostración sencilla. Bueno veámosla. Quiero demostrar que tengo un phi cualquiera lo puedo expandir en los autovectores del proyector. Entonces escribo phi es uno por phi más y acá sumo y resto lo mismo que si menos pepsi y agrupo dejo este dejo este solo y agrupo estos dos y agrupo y agrupo gotas. Así que separe el phi arbitrario lo separe en estas dos partes. Bueno vemos que p es un autoestado del proyector con lambda igual a 1. O sea en esta parte ya proyecté el phi entonces ya me imagino ya sé que eso es autoestado del proyector porque ya proyecté el estado pero es fácil de demostrar. Acá lo tengo al proyectado y le aplico al proyector de nuevo entonces simplemente tengo el proyector al cuadrado que es igual al proyector a la 1 entonces ahí ya demostré que este es un estado de p si bueno igualmente 1 menos p si aplicado a phi es un autoestado del proyector está bien es la otra parte que me quedó de phi una vez que proyecté esta es la parte colineal con si y esta es la parte ortogonal con si bueno podemos ver que es autoestado del proyector con la igual a cero le aplico el proyector a este estado que estoy mirando tengo pepsi pepsi cuadrado pero de nuevo pepsi al cuadrado es igual pepsi entonces esto se va de cero y me queda igual a cero entonces demostré que 1 menos pepsi aplicado al fin que es autoestado de pepsi con lambda igual a cero bueno con estos dos pasos de acá arriba y esta separación llegamos a la conclusión que el ket arbitrario fin pudo ser expandido en autoestados de pepsi del proyector y es lo que me faltaba saber para concluir que pepsi es un observable así porque tiene autovectores cortonormales y son tales que me permiten expandir el estado de entonces ese es un ejemplo un primer ejemplo de observable en el formalismo bueno vamos a hacer un intervalo ahora si les parece bueno interrumpo la grabación continuamos y ahora tenemos tres teoremas sobre pares o conjuntos de observables que conmutan hasta ahora estuvimos analizando las características de los autovalores autovectores de un observable y ahora queremos ver esta combinación que es muy importante de dos observables que conmutan bueno veamos teorema uno si a y b son dos observables que conmutan y tomo acá por ejemplo el 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 auto estado el autovector de a es un psi con auto valor a entonces teorema b aplicado a este psi también es un autovector del operador a con auto valor a min entonces psi es autovector de a y quiero demostrar que b por psi también lo es con el mismo autovector es una demostración muy cortita entonces esta es la la hipótesis aplico b acá pero como b y a conmutan por hipótesis su computador es puedo dar vuelta puedo escribir a por b en lugar del autovector por otro lado a aplicado a psi es a psi entonces sale sale acá el auto valor termine entonces tengo una igualdad para abajo y otra igualdad para la derecha entonces esto que está acá abajo es igual a lo que está ahí arriba y entonces veo que b aplicado a psi cuando le aplico el operador a saca el alto valor a mi y eso concluye la demostración solo era cuestión de aplicar b en la ecuación de autovalor en guía y usar que los operadores conmuntan bueno hay un poquito más de riqueza acá para analizar dependiendo si el autovalor a es degenerado o no supongamos que a no es degenerado hay un solo autovector asociado a él entonces b aplicado a psi que también es autovector de a con el mismo autovalor tiene tiene entonces que ser paralelo proporcional al psi original porque es el único autovector asociado a ese autovalor entonces primer caso si a es no degenerado este b es esencialmente el mismo que el autovector original en el segundo caso si a es degenerado implica que hay un autosubespacio e suba asociado a ese autovalor o sea hay varios autovectores asociados a ese autovalor y la dimensión de ese espacio es mayor que uno entonces el teoremita nos dice que b por psi b aplicado a psi también es autovalor es autovector del operador con el mismo autovalor entonces eso quiere decir que pertenece al autosubespacio de a o sea en conclusión cada autosubespacio de a es globalmente invariante frente a la acción de b o sea si tengo un autosubespacio del operador a cuando aplico b ese otro operador que conmuta con a a lo sumo lo que hago es irme a otro vector pero dentro del mismo subespacio entonces decimos que el autosubespacio es globalmente invariante frente a la acción de b bueno ese fue el primer que oremos un comentario cruda ok se podría pensar como el ejemplo del campo eléctrico ese que hiciste cuando como que rompía la de generación intentando pensarlo pero no con el tema anterior eso me saca de su espacio de generado si usas de otro operador que conmuta con ese ahí me mantendría dentro del espacio de generado sería algo así no es el caso del ejemplo a ver no no veo no veo tan directa la relación claro yo me lo quedé pensando como bueno ahí elegimos bien el operador para romper digamos la generación si lo elegíamos mal nos mantenemos en esto que vivos y sólo movemos sólo nos movemos entre ese subespacio y no mantenemos si en una generación quizás en términos dos tres teoremitas que tengo ahora te estás adelantando no no está mal está mal pero estás así si uno me quedo pensando y quedo como disociado a ver si lo termina de entender a ver a ver fijame repasar en mis propias palabras a ver si puedo conectar acá estoy pensando en dos observables que conmuten no en mi ejemplo no conmuta van así que claro pasan cosas contraria no lo que estamos viendo acá que es lo que vamos a decir se rompía la degeneración en ese ejemplo no había una degeneración de entrada tampoco no yo tenía dos niveles la verdad si no lo único que hacía era correrlos pero no no eran los estados originales exactamente claro sí lo que vos decís va a ocurrir más adelante pero bueno 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 gracias no 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 la conmutación de los dos operadores es algo misteriosamente fuerte y nos va a dar estos estos teoremas acá simplemente requirió un paso la demostración pero ya saca algo que uno por ahí intuitivamente no lo ve de entrada si conmutan cuando aplicó b a un autovector de a obtengo otro o el mismo autovector de a con el mismo autovalor es el contenido del teorema y si a es no degenerado es como más fácil de ver es simplemente decir b no me altera el vector también me da un vector paralelo al original y es un poquito más difícil de ver en el caso de generado donde el b aplicado al psi me puede cambiar el psi pero no logra sacarlo del autosubespacio asociado a ese autovalor perdón yo no logro ver cómo es que es paralelo cuando le aplico b ah bueno porque acá a ver si lo puedo expresar bien acá estoy diciendo b aplicado a psi me vengo acá arriba estoy diciendo b aplicado a psi es autovector de a con autovalor a minúscula este es un autovector de a con este autovalor ah creo que ya lo vi claro porque si no hay degeneración es el único digamos exacto ok ok gracias muevo el mouse para librarme de las anotaciones bueno ahora tengo otro teorema ahí tengo el chat disculpen pero no puedo sacar el menú del chat el menú del chat si no tengo que trabajar no entiendo no entiendo por qué perdón bueno volvemos bueno segundo teorema tengo el menú del chat tengo a tengo a sean a y b que conmutan dos observables y considero dos autovectores de a psi 1 y psi 2 con autovalores a 1 y a 2 pero con autovalores diferentes entre sí entonces el teorema dice el elemento de matriz de b del otro teorema entre esos dos autovectores es cero bueno veamos cómo demostrarlo b aplicado a psi 2 es autovector de a con autovalor a 2 ¿no? por el teorema anterior entonces b aplicado a psi 2 es perpendicular a psi 1 esto lo demostramos en la primera parte de la clase porque estos dos autovectores son autovectores de a y corresponden a distintos autovalores entonces son perpendiculares esto ya lo demostramos para operadores hermíticos bueno pero si este ket y este son ortogonales puedo tomar su producto escalar acá hago si uno lo pongo como como el producto escalar y me da su y eso concluye la demostración entonces la clave es aplicar el teorema anterior aplicando b a uno de los autovectores a ver tengo otra demostración a y b conmutan por hipótesis entonces ensangucho el conmutador entre los dos autovectores de a y eso sigue siendo cero bueno acá desarrollo el conmutador pongo a por b menos mejor a ensanguchado que acá puedo distribuir no entonces tengo dos sándwiches si uno si dos con ab y con ba igual a cero ahora si yo actúo actúo a sobre este bra saco el a uno en esta parte y si acá actúo a sobre el psi dos saco el a dos y me queda entonces un elemento de matriz de b el a ya actúo y me saca un número y desaparece el operador a pero aparece el autovalor y acá lo mismo con el signo menos y me queda el elemento de matriz de b entre los kets en ambos casos entonces todo esto es igual a punto valor a uno menos a dos por el auto y por el elemento de matriz de b igual a cero como por hipótesis a uno es distinto de a dos este paréntesis no es cero y entonces el elemento de matriz debe ser y ahí entonces concluye la administración vi algo en el chat pero prefiero no abrir el chat porque después me cuesta salir alguien quiere decir algo preguntaban si ya salía sin conjugar por la porque ser mítico el operador exacto si no saldría conjugado acá también bueno tercer teorema si a conmuta con b se puede construir una base ortonormal con autovectores comunes de a y b este es un teorema un resultado muy importante que después usamos todo el tiempo entonces si a y b conmutan existe una base ortonormal de autovectores comunes de a y b bueno veamos como esto es medio constructivo tenemos que ver cuál es esa base bueno como a es un observable existe una base u sub ni de autovectores de a como acá con autovalores a sub ni n tanto y con estas degeneraciones y lo estoy escribiendo para una base tipo discreta pero por cortomodidad menos bueno entonces ya tenemos una base de partida que es la base de uno de ellos de uno de los dos operadores ahora tendría que hacer algo ir moviéndome para acomodarla modificarla de modo que también sea base de b bueno esto es importante para visualizar la situación la matriz de b en esa base de a es block diagonal es diagonal en bloques está bien veamoslo esta es la matriz de b y acá yo separe en lugar de poner u uno un dos con sus i arriba simplemente pongo el autosubespacio asociado a cada autovalor al autovalor a uno a dos a tres etc estos pueden tener tamaño uno o más grande el tamaño es gn por gn de cada bloque donde b es no nulo y acá en los otros bloques fuera de la diagonal digamos tengo cero ¿no? por el por el teorema anterior perdón me vengo acá que los elementos de matriz de b entre dos autovectores de su compañero a si los autovalores son distintos entonces esto es cero y eso es lo que vemos en esta matriz 9 diagonal en bloques esto me gustaría que quede claro si no se ve podemos podemos hablarlo esta esta es la expresión del teorema anterior en forma matricial para para ver entonces tenemos autos subespacios E sub n asociados a los autovalores a sub n del operador se entiende muy bárbaro y entonces de nuevo los dos casos si a sub n es no degenerado no degenerado es único su su vector el autovector un sub n ya es común a a y b lo incluimos en la base común a ver vuelvo acá si uno de estos cuadrados tiene dimensión 1 quiere decir que ese vector ya es autovector de b también entonces listo lo incluimos en la base que estamos buscando ahora si a sub n es degenerado o sea si el bloque tiene tamaño mayor que 1 tengo que reorganizar los vectores ahí dentro cualquier vector en n es un autovector de a con autovalor a n eso ya lo lo dijimos de entrada o sea dentro de un bloque tengo una matricita a que es el autovalor por la identidad con ese tamaño n y ahora lo que tengo que hacer es moverme dentro de ese subespacio para que los estados ahí también sean autovectores de b entonces ahora esta slide es medio prouder como dice en inglés pero vayamos leyendo la de a poco bueno la matriz de b en este subespacio es es esto por definición elementos de matriz de b en los elementos de la base que tienen mismo n y eventualmente distinto recorriendo y y j entre 1 y g sobre m bueno esta matriz dentro del bloque es hermítica por lo tanto es diagonalizable con altovalores reales y es diagonalizable entonces puedo pasarme a unos vectores b sub n supra i con i la misma la misma dimensión del subespacio bueno entonces b en esta nueva en esta nueva base de b es de cortas en lugar de u es b es diagonal es una delta i j y es el elemento que va en la diagonal n es ahora me da una etiqueta que me dice solo en qué bloque estoy trabajando y el índice que se mueve que acepta i bueno y b entonces decimos que tiene autos autos vectores b sub ni con autovalor beta i multiplicado por el autovector acá me aclaro los b sub ni se pueden escribir en términos de los viejos u sub n j o sea me paré en el subespacio y me cambié de base de modo de que la nueva base sea también de autovectores de b y sé que se puede hacer porque b en ese bloque es ermítico es ermítico en todos lados pero en el bloque está como en un subespacio cerrado y se puede trabajar ahí normalmente entonces en cada autosubespacio de a y sub n es posible elegir una base común de a y b y viceversa haciendo esto para todo n obtenemos la base común de todo el espacio de hilda bueno traté de ser explícito pero por ahí ustedes lo pueden pensar más rápido entonces perdón no estoy seguro de haber entendido el procedimiento bueno dejame borrar por ahí vuelvo atrás un cachito este es el momento clave cuando expreso el segundo operador el b lo expreso en la base de autovectores de a hasta acá cómo vamos hasta ahí va bien sí entonces ahora digo dos cosas si si a sub n es no degenerado qué quiere decir supongamos este bloque no el a sub dos si es no degenerado la degeneración es uno entonces este es un bloque de uno por uno y por el teorema anterior es un bloque de uno por uno y yo con eso ya afirmo que u sub n es también autovector de b porque acá lo tengo diagonalizado a b si puedo decir eso más claro qué opinas de esa afirmación esta la primera o sea como que por el hecho de que el bloque sea de uno por uno es como que está trivialmente diagonalizado está diagonalizado sí ok y eso implica que sea autovector de b claro exacto claro claro está bien perdón por favor después me agarro una duda con eso sí y adelante le digo sí por favor no me quedo en claro si entonces uno puede tener una degeneración dentro de un bloque sí qué es lo que implica para la matriz o sea no se deformaría la matriz si tenés más más de un bloque por bloque así se entiende o sea qué sería por ejemplo que esté generado un bloque cómo se vería en la matriz la matriz para la matriz de de A la matriz de A es A1 A1 etcétera A2 A2 ta 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 o sea la matriz de A ya está diagonalizada ¿no? esto es todo cero y digamos si quiero mirar bloques en la matriz de A serían estos pero me estoy yendo un poquito por las ramas sin contestarte pero para aclarar esto ¿no? la matriz de A ya está totalmente diagonalizada claro incluso aunque esté degenerado sigue siendo diagonal claro dentro puedo pensar en bloques asociados a la degeneración pero igual los bloques son diagonales ah perfecto solo son no nulos en la distinto puede ser el caso de B ¿no? ahora este bloquecito el 2 que para A era diagonal acá acá hay cosas porque yo todavía no diagonalicé B la base en la que estoy expresando B es la base de A y no necesariamente dentro de cada bloque estoy diagonal sí sé que fuera de los bloques estoy diagonal por uno de los teoremas ¿no? porque este bloque por ejemplo no sé si se ve ahí sería el 1 2 ¿no? acá sí sé que todos los elementos de matriz me dan cero porque tengo que parafrasear un teorema anterior ¿no? claro sí 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 solamente los de la diagonal son los únicos que podrían llegar a ser no diagonales claro estos bloques de acá afuera son cero porque corresponden a autovectores de A con distinto autovalor estos bloques en cambio los de la los de la diagonal son bloques que corresponden al mismo autovalor de A por esta por esta degeneración que veíamos acá en la matriz de A claro pero en la la matriz de B no necesariamente claro pero se puede reexpresar según lo que dijiste después ¿no? claro entonces lo que tengo que hacer es meterme en cada uno de estos bloques y shuffle la base de A ¿no? barajarla y cambiarla de modo que también sea base de B de modo que ahora sí yo pueda tener cosas no nulas pueda separar la verdadera diagonal acá tener cero y acá tener unos coeficientes unos autovalores de B estos beta que introduje perfecto gracias bueno tenemos un paso un paso más de generación restante volviendo a este gráfico que resultó muy útil si yo ahora diagonalizo B adentro del bloque todavía puede ocurrir que algunos de estos autovalores de B sean repetidos acá puedo tener varios autovalores de B y el beta 1 me apareció dos veces ¿está bien? se repitió un número acá entonces tengo todavía de generación si yo con esta nueva base que obtuve quisiera expresar otro operador un C entonces caería en el problema en que caía acá entonces si hay de generación restante los autovectores comunes de A y B ¿está bien? son autovectores de A con índice N que autovectores de B con un índice P estos serían los B corta que bueno ahora ya los llamo así poniéndoles los dos índices asociados a A y a B bueno todavía pueden ser degenerados con una degeneración ENP y ahí lo que necesitaría es introducir otro operador que me exija diagonalizar los bloquecitos que me hayan quedado por esto piénsenlo la misma idea de recién pero ahora trabajando en cada subbloque digamos de la matriz de O inverso del teorema 3 si existe una base común de A y B entonces A y B conmutan demostrar es fácil o sea acá entonces tenemos un sí y solo sí y ya vamos llegando al final por hoy definimos un conjunto completo de observables que conmutan vamos a hablar de la sigla un conjunto de observables A B C etc puede haber más acá operadores forma un COC si ellos A B C etc conmutan de a pares todos con todos y segundo si especificar los autovalores de todos los operadores determina un único autovector común o sea si ya se removió toda la degeneración que podía ir ocurriendo al ir agregando de a uno los operadores al grupito de este una alternativa para decir esto es A B C etc es un TOC si existe una única base de autovectores comunes o sea acá tenemos A y B y estos eran los autovalores asociados si si decir estos si decir estos dos números me identifica unívocamente el autovector entonces decimos que A y B ya forman un COC caso contrario está ahí todavía es relevante tengo varios KET asociados a estos dos autovalores entonces necesito introducir un operador C y repetir el proceso anterior hasta romper esta degeneración completamente esto no sé para eso no tenga que pensar es algo esto es algo ya muy útil muy importante que tenemos que tener claro entonces notación si tengo operadores A B C que conmutan y sus autovalores son A sub N B P C sub R para algún KET del espacio entonces ese autovector ese KET lo podemos denotar dando los autovalores de los operadores entonces es importante que entonces dando esos tres números ya identifico unívocamente un vector que va a ser un miembro de una base completa de nuevo el ejemplo que conocemos un átomo puede ser de hidrógeno es un átomo que tiene un sistema que tiene simetría rotacional porque tiene un potencial que depende del módulo de R más bueno pensemos en el átomo de hidrógeno entonces tengo un Hamiltoniano y asociado un índice N para la energía después tengo el operador L cuadrado que es esto y tiene autovalores dados por este número L y necesito un operador más LZ para terminar de romper la degeneración que es la componente del momento angular en la dirección Z y ahora si si yo doy los tres números N L y M tengo asociado una única función de onda de la base un único G que es que lo denotamos como N L y M y esto gracias a que por la simetría rotacional del problema H conmuta con L cuadrado conmuta con L Z y también L cuadrado conmuta con L Z entonces puedo aplicar el teorema 3 les pido que vayan mirando esta sección la sección E del libro sobre todo en la primera parte les va a resultar ya fácil en base a todo lo que discutimos al principio pero sobre todo esta parte es muy importante bueno en resumen en esta clase vimos definimos los observables propiedades de sus autovalores autovectores y después hablamos de observables que conmutan vimos tres teoremas fundamentales y al final definimos usándola lo que aprendimos con los teoremas definimos el conjunto completo de observables que conmutan son importantes cada vez que uno define un nuevo problema y lo tiene que empezar a analizar es importante identificar un poco el problema bueno y Pablo sí pero a mí me quedó muy claro cómo es que conseguimos la base común la verdad estuve intentando de pensarlo y sí y a ver es este teorema ¿no? el teorema tres y ahí conmutan se puede construir una base ortonormal con autovectores comunes a y no me tengo confianza ahora como para reformularla de manera más o menos rápida si vos me podrías decir algún sí dónde te trabaste o ok bárbaro este fue después de que hayas formulado la matriz en la base de a que distinguiste entre los casos de que a sub n sea no degenerado o degenerado bien sí sí más o menos que a partir de ahí me empecé a perder un poquito y después no entendí cómo concluimos en que teníamos una base sí bueno creo que estás casi ahí o sea el caso no degenerado me identifica un autovector de a y yo ya digo este también es autovector de b está bien porque sí viene de un bloquecito de uno por uno acá claro claro eso es genial genial hasta ahí vamos bien y entonces el problema son los los bloques estos donde hay degeneración está bien claro lo único lo único que digo acá es lo siguiente este en este bloque escribo la matriz de b escribo no la escribo calculo estos elementos de matriz fíjate que tengo n repetido pero tengo i y j está bien tengo dos distintos esto esto me define esa matriz y está ese lo único que digo acá es como b es hermítico puedo diagonalizar esta matriz puedo diagonalizar esta matriz y encuentro nuevos autovectores que ahora son autovectores de b claro y esos autovectores los podés escribir en función de los vectores de a si y y lo que necesito es que estos nuevos autovectores que son de b ya son autovectores de a eso ya lo sé porque están dentro de este bloque ok quizás esa es la parte que me faltó decir acá sacaré unos nuevos b b p que los puedo escribir en función de los u pero estos también son autovectores porque forman parte de un autosubespacio todo todo vector que esté aquí adentro ya es autovector de a ok eso no me queda más claro por el lado de que sé que hay una transformación que relaciona los b sub p y a los sub n entonces como es una combinación de autovectores de a entonces b sub p es un autovector de a por ese lado no veo lo de los bloques pero pero igual ya compré esto bastante pero ya lo que estoy diciendo es el contenido de uno de los primeros teoremas de hoy cuando definí autosubespacio básicamente bueno ahora me costaría pero nada sí pero ya 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 ayudo si está bien muy bárbaro muchas gracias gracias por la pregunta gracias